Hola, amigas, amigos, estamos en Paquimé, el lugar de Casas Grandes, en Chihuahua, esta zona arqueológica que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es un espacio arqueológico excepcional, de una arquitectura única, por supuesto que se reconoce como parte de una cultura que se desarrollaba en el norte de México, al norte de la Sierra Madre Occidental y al sur de las montañas rocosas, que están ahora en Estados Unidos. Pues en esa época estas fronteras no existían, las fronteras vinieron después, el gran zarpazo en donde nos quitaron la mitad del territorio también vino después, esta era la misma zona cultural y la misma región. Es muy imponente este espacio, porque también lo que ha surgido de estas excavaciones es cerámica, desde luego ritual, una ciudad, esta ciudad llegó a tener hasta 3.000 habitantes. Hay una casa que acabamos de ver, que es la casa de las guacamayas, que por supuesto provenían del sur, no eran originarias de aquí, pero era parte de las castas a través de las cuales se desarrollaban los rituales de fertilidad. Como todos los sitios arqueológicos tienen que ver y están relacionados con la vida, con la fertilidad, con el agua, con el maíz, que es el origen de nuestras culturas. Y esta zona de Paquimé, pues es una zona que tiene ese carácter, de las culturas del norte, de las culturas del desierto, les invitamos a conocerla, estamos trabajando por su preservación, estamos trabajando por también el mejoramiento de este museo, que es el Museo de las Culturas del Norte, aquí en Chihuahua, un edificio que también ha tenido en la época contemporánea, por supuesto, reconocimientos internacionales, este tipo de arquitectura que se desarrollaba hacia abajo. Estas construcciones, justo en este montículo podemos ver edificios que se desarrollaban hasta cuatro pisos hacia arriba y tenían sistema hidráulico y de calefacción. Aquí las temperaturas son muy extremas, pueden llegar hasta abajo, 0, 16 grados, y pues el sol es muy intenso. Estos muros tan grandes son muros térmicos, por supuesto, y pues aquí hacemos un agradecimiento a los arqueólogos, a los investigadores y la invitación, por supuesto, a que las investigaciones que prosigan ahora, siempre que tengan arraigo en México, que se queden para el conocimiento de los pobladores de esta zona. Una zona extraordinaria, era un vergel, un lugar de enorme fertilidad, de riqueza, por eso hay árboles de manzano alrededor, de duraznos, de nugales, y sigue siendo una zona muy importante. Los invitamos a que visiten Paquimé, en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. Gracias.